Hola deportistas, bienvenidos a mi canal de YouTube Inma en Rimón. Soy Inma y hoy os traigo una rutina para trabajar con BOSU. La rutina va destinada a fortalecer piernas, aunque los brazos y abdominales también los trabajaremos. Bueno deportistas, ¿estáis listos para comenzar? Vamos a colocar el BOSU invertido, es decir, le damos la vuelta y la base que mire hacia arriba. Nos subimos con cuidado. Si no nos vemos capaces de hacerlo, mejor que no lo hagáis o que lo hagáis agarrados a algún sitio o a alguna pared para que os sirva de sujeción. Una vez subidos en el BOSU, vamos a hacer sentadillas con ese desequilibrio que te genera el BOSU. Haces sentadillas y tocas el peón física, harás más repeticiones o menos. Pero unas 16, si estáis más o menos fuertes, si estáis acostumbrados a hacer deporte, 16. Y ahora vamos a hacer movimiento del BOSU pisando con un pie y el otro, manteniendo tu cuerpo fijo en el sitio. En este trabajamos mucho también glúteos y piernas. Cuenta también 16 si eres capaz de aguantarlos. También te bajas con cuidado y vamos a cambiar ahora de ejercicio. Bien, en este trabajamos también un poquito los brazos y abdominales. Movemos, balanceamos a los lados el BOSU y después rodillas al pecho saltando. Balanceo de BOSU y tu abdomen muy fuerte al hacer ese movimiento de piernas. Debes de tener mucho cuidado con el cuello que esté en línea, tu cuello, cabeza y todo tu cuerpo. Movemos, balanceo de piernas y 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 piernas. Para este último ejercicio vamos a darle la vuelta al BOSU y nos van a subir un poquito las pulsaciones. Vamos a dar tres saltos haciendo una sentadilla al terminar el salto, un burpee y volvemos a hacer los tres saltos. Al hacer el salto fíjate que amortiguas flexionando las piernas, la caída la tienes que amortiguar, si no las rodillas sufren el impacto. Y el burpee, tres y burpees a un lado y al otro. De este podéis hacer de seis a ocho o menos, depende de vuestra costumbre de hacer deporte, vuestra capacidad, vuestra condición física. De seis a ocho, los saltos intensos. Y bueno, y esta es nuestra rutina de hoy que es bastante dura. Bueno, los me gustas, me encantan, dale a me gusta, suscríbete si te gusta, muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo, deportistas. ¡Gracias!